Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo salir de la pantalla Android Recovery, ¿vale? El modo Recovery en tu Moto G75. Para salir de aquí, primero te mueves con el botón menos y más. Para salir, seleccionas la primera opción de Reboot System Now, confirmas con el botón de apagar. En el caso de que tú hayas entrado en cualquier otra opción y no sabes salir de ahí, ¿qué harás? Presionas el botón de apagar con el botón de volumen hacia arriba, presionan los dos juntos a la vez. Y cuando se apague la pantalla, suelte los dos botones que se va a reiniciar el celular saliendo del modo Recovery también. Pues ya estaría chavales, si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.